Es un gusto estar de regreso con ustedes. Después de muchos años de espera, los habitantes del corregimiento La Habana cuentan con la planta de tratamiento de agua potable, proyecto entregado por la Alcaldía. Este fin de semana fue entregada a la comunidad del corregimiento La Habana de Buga la planta de tratamiento de agua potable, lo que le permitirá a los moradores de ese sector contar con un líquido de calidad para el consumo humano. Bueno, es un gusto grande para esta administración 2012-2015, Buga para Vivir Mejor, dar calidad de vida, y es precisamente el agua, el agua potable, una zona turística, una zona con mucha competencia, con mucha trascendencia en el desarrollo rural, como es La Habana, La Magdalena, Las Brisas, donde tenemos un flujo de turismo permanente y que hoy podamos decir que tenemos agua potable, da gusto y da alegría saber que se está cumpliendo con este ítem del plan de desarrollo, que es mejorar la condición y la calidad de vida a través del acueducto alcantarillado. Las comunidades que se verán beneficiadas con la nueva planta de tratamiento de agua potable son las de los sectores de La Habana, La Magdalena y Las Brisas. Este proyecto tuvo un costo que superó los 480 millones de pesos. En este momento estamos hablando de aproximadamente 500 familias y tiene una capacidad hasta un poco más de 800, o sea que tenemos posibilidad de crecer, lo que se está dando aquí en la región es un crecimiento permanente, pero la capacidad es buena y la calidad del agua que se está entregando hoy también a lo es. El presidente de la Junta Directiva del Acueducto de este sector rural de la ciudad expresó su agradecimiento por el proyecto que realizó la administración municipal. Para toda la comunidad es una satisfacción muy grande ya que anteriormente la fuente abastecedora que teníamos en época invernal sufríamos mucho por el servicio del agua. Después de muchos años de espera para tener un acueducto que garantice mayor estabilidad y calidad en la prestación del servicio de agua potable fue entregada a la planta que mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona rural media de Buga.